A ver, venga para acá, ven, tráela, 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 venga, 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 no pase vergüenza que ya la estamos grabando, no pase vergüenza, venga para acá, venga, venga. Mi brother, ¿cómo te llamas? Alessandro. Yaño, te hago una pregunta, ¿qué es lo más triste, triste, triste que te ha pasado a ti en toda tu vida? Lo más triste fue cuando yo estaba ahí en el baño jalándome el Gans y se me va el internet. Joder, qué gran historia, tío. No pude completar la misión, pues esa vaina fue bizarro. Eso es mala gente. Fue como que, el Gans se dice, ufff. Picha muerta. Se puso triste el más, ya no se pudo. O sea que no terminaste de completar el trabajo. No, no, un consejo, misón, vean, p***, mía califa, eso es lo más chato que pueda haber. Ya, ya, posi, posi. A ver, mi amiguita, ¿cómo te llamas tú? Carelli Zambrano. ¿Tú no eres familia de Novita? No, ¿por qué? Digo nomás. Ya, ya, no moleste. ¿Y qué, tú eres pelucona? Obvio. A ver, ¿cómo hablan las peluconas? A ver. O sea. ¿Y las cholas, cómo hablan las cholas? ¿Qué? ¿Cuál es tu visaje? Así todas patracias. Ahí tú eres patracias, ¿verdad? Ven, ven, ven. Yo fallo, yo fallo, yo fallo, yo fallo, yo fallo, yo fallo, yo fallo. Mi panita, ¿cómo te llamas? Bruno. ¿Qué curso estás, Luna? Octavo. ¿Me dijiste Luna? No, Bruno. Ah, yo escuché Luna. A ver, mi brother, alza la cabeza. Ahí, eso, ahí, más arriba. Ahí, ahí. Ok. ¿Tú qué prefieres, YouTube o la televisión? YouTube. ¿Por qué razón YouTube? Es que no es tan aburrido como la televisión. ¿Y qué tiene de aburrido la televisión? A ver, cuéntamelo. Ya, pues la verdadera noticia es que eso lo pasan ahí. ¿En serio? ¿Y quién te enseñó a decir esas palabrotas a ti hoy, eh? ¿Dónde las aprendiste? En un lugar. ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Aquí en el colegio. Aquí en el colegio. ¿Quién te enseñó? ¿Cómo se llama tu amigo que te enseñó a decir esas palabrotas? A ver. A ver. A ver. A ver, mándale un saludo a Garen. Ahí está ese patucho chico de p***. ¿Ya está listo tú? Sí. ¿Para qué? No sé. ¿Qué te voy a preguntar? ¿La pregunta? ¿Qué pregunta? No sé. ¿Cuánto es 2x2? ¿What? ¿4x4? 16. ¿16x16? No sé. ¡Qué bruto, pocalicero! ¿Cuánto es 9.099 más 1? No, 9.090. ¿Sabes qué? Debe haber buenas razones por las que los burros no hablan. ¿Qué amiga? ¿Cómo te llamas? Marilis Brown. ¿Y el novio dónde lo dejó Marilis? Se está trabajando. ¿Pero si tiene o no tiene? Sí. ¿Cómo se llama él? Fernando. Saludo para Fernando. Un saludo para Fernando. ¿Lo quieres muchísimo? Te quiero muchísimo. Te lo amas. Eso no me lo esperaba. Yo lo quiero muchísimo. Mi brother, ¿cómo te llamas? Josué García. Josué García. Tengo una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿YouTube o la televisión? La televisión. ¿Por qué razón eso? Porque uno no tiene que estar por internet, pues no va a ver televisión normal. Ah, o sea, ¿y cuál es tu programa favorito de la televisión? Canales deportivos ya. ¿Deportivos con cuál específicamente? Esa televisión hay. ¿Y qué canales de YouTube tú detestas para que hayas elegido mejor la televisión? Badabun, esa es nuestra. Ah, o sea, Badabun, ¿tú detestas Badabun? Sí. ¿Por qué razón lo detestas? Porque se mandan y se paran a la pareja, pues. La verdad, las cosas como son. Ah, ¿y alguna vez han hecho algo contigo? No, pero tienes novia. No tengo novia. ¿Qué razón no tienes novia? ¿Eres feo? Sí. No es Luna, ni Marte. Fue ella que dejó de amarte. ¿Tú qué prefieres? ¿YouTube o la televisión? YouTube. ¿Por qué razón eliges primero YouTube? Que hay más cosas interesantes. Los videos, pues tú. Ah, ¿tú a Mia Khalifa la buscas en Google? Yo sí. ¿Y a qué hora la buscas a ella? De noche. De noche, cuando ya estás en tu cuarto. Claro. ¿Estás solito? Sí, pues. ¡Señora, estoy contando porno! Hey, espérate un momento. Antes de continuar viendo este video, me gustaría que te suscribas aquí a mi canal para que continúes viendo más videos. No te olvides también de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Mi brother, ¿cómo te llamas? Christopher. Christopher, ¿en qué curso estás Christopher? En octavo. ¿Cuándo te vas a graduar Christopher? Tengo que esperar, hasta tercero. ¿Y la pelada dónde la dejaste? No tengo. ¿No tienes? ¿Por qué? Porque no me dejan todavía. ¿A quién no te deja? Mi mami. Son mala gente. Voy a esperar hasta salir de la universidad. Ahí, después del trabajo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. A ver, Christopher, te hago una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Youtube o la televisión? ¿Youtube? ¿Por qué razón YouTube? Porque ahí veo Robles, veo Fernanfloo. O sea, veo todos mis videos que me gustan. ¿Y cuáles son tus youtubers favoritos? Robles, Fernanfloo, el Rubius, el suyo, Luis Becadós. Mira Luisito, tienes aquí un fan, brother. Mandar un saludo para Luis que te está viendo en este momento. Hola. Hola, hola, hola. A ver, ¿y por qué tú no prefieres la televisión? ¿Qué detestas tú de la televisión? Es porque no tengo directv. ¿Estás listo? Sí. ¿Listo y preparado? Listo y preparado. ¿Cómo te llamas, brother? Jean Pierre. ¿Cuántos años tiene, brother? 14 años. ¿Y la pelada dónde la dejaste? No, ahí. Esa. Esa, esa, me olvido. ¿Y por qué no tienes pelada? Por feo. ¿Por qué? Por feo. Amiga, venga para acá, le puedo hacer una pregunta. ¿Le gustaría vacilar con él? No mames, que asco. Ok, ñaño, tengo una pregunta. ¿Tú qué prefieres, YouTube o la televisión? YouTube. ¿Por qué razón YouTube? Porque en YouTube puedes encontrar, por ejemplo, cosas que en la televisión no puedes encontrar. Por ejemplo, por YouTube tienes que esperar al programa que dé y esto. En YouTube hay rayos. ¡What the fuck! Ya te equivocaste, loco. Realmente, toma dos, tres, dos, uno, acción. A ver, mi brother, te hago una pregunta. ¿Tú qué prefieres, YouTube o la televisión? YouTube. ¿Por qué razón YouTube? Porque en la televisión siguen bastantes propagandas y además tienes que esperar los programas para que ven y estar ahí. En YouTube tienes que buscar nomás y ya. ¿Cuáles son tus canales de YouTube favoritos? El estudio. ¿En serio? ¡Ay, gracias! Mi brother, ¿cómo te llamas? Joel Mele. Joel, te hago una pregunta. ¿Tú qué prefieres, YouTube o la televisión? YouTube. ¿Por qué razón YouTube? Claro, porque yo estoy chato, te veo a ti y voy a decir, va a mi pan. ¿En serio? ¡Ay, gracias! Mi brother, esa es ella. A ver, ¿por qué razón no prefieres la televisión? ¿Qué programas de té estás tú? Cuando tú estás viendo la televisión sale la propaganda y no puedes ver, pues. ¿En YouTube no hay propaganda? No, pues, hay anuncio. ¿Y no es lo mismo propaganda y anuncio? No, no, pues no te sale rápido. Tienes toda la razón. Brother, ¿cómo te llamas? Luis Bermude. ¿Lub qué? Luis Bermude. Luis Bermude. ¿Qué curso estás, Luis? ¿Tú qué prefieres, brother? ¿La televisión o YouTube? Ir al estadio. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubi? Ir al estadio. Claro, soy barreta. ¿Qué tiene que ver ir al estadio con lo que yo te pregunté ahorita? Yo te pregunto, ¿qué prefieres, la televisión o ver YouTube? A YouTube. ¿Por qué razón YouTube? Porque hay videos bacanes, si me entiendes. No solo YouTube, también, sino que Internet para ver una página. ¿Tú ves harto Nopor? Claro, no. ¿Cuál es tu página favorita? X-video, ser... ¿Cuántas veces lo ves al día? Cada semana. ¿En qué momento lo ves tú, entonces, del día? ¿Cuándo te vas a dormir? De tarde. ¿En el baño, en la cama, en el cuarto, dónde lo ves? En la sala, pues, no. ¿En la sala te pones a ver Nopor, tú? Claro, pita la computadora, ¿no, Nopor? La verdad, las cosas como son. Mi brother, ¿cómo te llamas? Omar. ¿Y qué curso estás, Omar? Primero. Yaño, te hago una pregunta. ¿Tú cuántas veces te has fugado del colegio? Unas, dos. Y las veces que tú te has fugado, ¿a dónde te has ido? A mi casa, nomás. A tu casa, o sea, me fugo y me voy a mi casa a seguir durmiendo. Claro. Eso sí es de cáncer. ¿Y tu mamá cuando te ve que llegas a tu casa, qué te dicen? ¿Un consejo para todos los que se fugan del colegio? Que si se van a fugir, vayanse a su casa, no se vayan a fumar, nomás. Niño, ¿cuántas veces te has fugado del colegio? 18 veces. ¿Y las veces que tú te has fugado, qué te has ido a hacer? A los bailes que hay que organiza la gente ahí, a los marroneos. ¿A los marroneos? ¿Tú sabes marronear? A ver, enséñame un poquito cómo se marronear. ¿Cuáles son tus youtubers favoritos para que hayas elegido ver YouTube primero? De Luis, ese Luis, Luis Peca. La que tuvo la semana. ¿De Ricardo? Sí, ese man. Un saludo a Luis, que te está viendo en este momento. Muy bien, bro. ¿Y qué es lo que te detesta entonces a ti de la televisión? La novela, esa huevada. ¿Como cuál más o menos? Toda esa huevada. Mi blogger, ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿Y qué curso estás Alejandro? En segundo. ¿Por qué te dicen TeleTubi? No sé. ¿Tú veías TeleTubi antes? No. ¿Entonces? No sé, allá lo man. ¿Por qué me está asomando el brazo, el hombro? ¿Te gusta asomar a los hombros a ti? No sé, ahí tú, verás ahí. No mames, qué asco. ¿Te gustan los hombros, dice ese man? ¿Por dónde la toma más? Eso tuvo que doler. Ok, Daniel, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué prefieres, YouTube o la televisión? YouTube porque es más relajado ver los programas. ¿Y la televisión por qué no? Porque uno es pobre, no pasa en los programas que uno ve en YouTube. Son mala gente. ¿Por eso tú prefieres ver YouTube porque es gratis? Sí, porque es gratis y más relajado. ¿Cuáles son tus YouTubers favoritos? Usted y otro más ahí, Anthony Suárez. ¿Por qué razón prefieres a nosotros dos? Porque son más, 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 cosas más divertidas. ¿Y cuáles son los canales de YouTube que tú no te gustan tanto? De Pantoja. Juan de Dios Pantoja. Sí. ¿Por qué razón no lo prefieres a él? No me gusta, no. ¿Pero qué te desagrada de él? Unas palabras para Juan de Dios Pantoja ahí. O no me gusta tu programa y que te da otras cosas que no, que el YouTube no es para ti. Tracas. Amiga, ¿cómo te llamas? Romina. ¿Romina qué? Glass. Glass. Ese apellido se me hace como medio familiar. ¿Tú qué eres para Jorge Glass? Glass con Z. ¿Pero él también es Glass? No, él es Glass, yo soy Glass. Ya, por Glass y Glass. ¡No! Es que no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo. Entonces, ¿cómo es? Yo soy Glass, L-A-Z. Él es G-L-A-Z. No importa. Te hago una pregunta, Ñaña. ¿Qué? Dime tú, ¿qué prefieres, YouTube o la televisión? YouTube. ¿Por qué YouTube? Porque puedo buscar más cosas que en la televisión. O sea, en la televisión no puedes googlear. No. En YouTube sí puedes googlear. Exacto. ¿Y cuáles son tus canales favoritos de aquí en Ecuador? El tuyo. ¿Ya, en serio? ¿Y cuál otro más? En Chufetv. Y entre Chufetv y Walas da Silva, ¿cuál de los dos tú pagarías dinero por verlos? A ti ya te conocí. Entonces... O sea que me conociste gratis. Sí. ¿Y a los otros sí les pagarías? Claro. Jamás me habían herido tan así, loco. En serio. Broder, ¿cómo te llamas? Jordan. ¿Jordan qué? Vera. ¿Qué curso estás, Jordan? En tercero. ¿Tu pelada por dónde la dejaste? ¿Tú tienes pelada? No, pero yo... Ah, no, no entiendo. Es un culito. ¿Es un culito vago? Sí, es un culito vago. A ver, ya, ya, tengo una pregunta. ¿Tú qué prefieres, YouTube o la televisión? YouTube. ¿Por qué razón YouTube? Porque consumo lo que yo quiera ver y no tengo que estar restringido a un horario. ¿Y la televisión? ¿Por qué no prefieres la televisión? Porque es muy monótona. ¿Cómo qué más o menos? Como... ¿Con tu pelada? No. Un besito y de ahí no pasa. De ahí no pasa ya. ¡Pendejo! Gracias por ver este video. Déjame decirte que fue auspiciado gracias al canal de Leonard Blue. Un canal lleno de muchísimas bromas, muchísimo entretenimiento y locuras en la calle. Se caracteriza principalmente por molestar a los transeúntes en la calle y grabarlos a escondidas. Si quieres saber más acerca de sus videos y sus locuras, entonces te voy a dejar el link aquí en la descripción de mi video. Ya sabes, suscríbete a su canal y comenta que vienes de mi parte. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video, ya sabes, regalame tu super like y no te olvides de suscribirte aquí a mi canal para que continúes viendo más videos. Yo soy Wallace da Silva y nos vemos en un próximo video.